Bueno, pues otra más fácil que son las mierdas estas, tío, pero ya que se hace por no mirar las putas cosas que tienes que mirar. Seguimos ahí a con 31 y esto es para el final. Pues nada, para salir era por aquí, ¿no? Es increíble. Perdona si no se ve más el tristeza del mundo, pero estoy súper rayado en el este ya. Qué gana loca de terminarlo. Artes oscuras, un Gryffindor. Misiones, no tenemos ninguna. Vamos a ver de las secundarias. Nos quedan las pruebas de Merlin, que no hemos hecho ninguna. Vamos a ver una secundaria por aquí. Mira el lobby. ¿Ahí algún problema? Si te envía a la aldea para hablar conmigo de... Ya sé lo que tengo que hacer. A una no la obligan a sacrificar a su troll todos los días. Necesito reunir el valor necesario. ¿Qué quieres decir con tu propio troll? Yo pensaba que habías venido por eso. Lo siento. Creo que he pasado tanto tiempo con trolls que he olvidado los modales. Soy Alexandra. No tenía intención de ser borde contigo. Los seguidores de Run Rock están por todas partes y creí que la aldea necesitaba más protección. Sí. Pero mi plan se ha ido al traste. Ayer me disculpé cuando casi destroza media aldea. Solo necesita un poco más de tiempo. Pero quieren que me deshaga de él. Creen que adiestrar a un troll es una locura. O imposible. Creo que estoy de acuerdo. Los trolls son criaturas peligrosas. Lo sé. Lo sé. Pero debía intentarlo. Creo que entiendo por qué todos se han preocupado tanto. ¿Cómo pude pensar que lo lograría? Debería haber aprendido de Barnabas el chiflado. Pero es mi troll y mi problema. Te seré sincera. Creo que no voy a poder cuidar de él. Es más fuerte que cualquier otro troll que haya visto. Bla, 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 bla. Ojalá conociera a alguien que pudiera ocuparse de él. No es algo que me apetece, pero me lo pensaré. No, no. No me refería a ti. Claro, claro. De hecho, deberías evitar la zona del sudoeste. Al menos hasta que logre reunir el valor necesario para hacer lo que debo. ¿Y qué es lo que debes hacer? Matarlo. Debes matarlo. ¿Hay un troll suelto cerca de una aldea? Podría que nos arrestáramos. Ya que estamos aquí, pues vamos directamente al chaval también. Te estaría muy agradecido si pudieras echarnos una mano con una entrega urgente. Parece que necesitas algo de ayuda. Así es. Se trata de Eddie Thistlewood. Un amigo mío en Felcroft está al borde de un ataque de nervios por culpa de los ataques a la aldea por parte de Ranrock y sus seguidores. Le envié dos cajas de coles masticadoras chinas para ayudar, pero han desaparecido. Buena idea. No hay que subestimar a esas coles. Justo lo que pensaba. Verás, sé bastante de plantas. Y creo que los duendes estarán tan irritados por el ataque de la vegetación salvaje que dejarán en paz Felcroft. Me pregunto si podrías buscar las dos cajas y entregar su contenido a mi amigo Bernard Ndiaye. Eh... Ahora no puedo dejar la tienda. Estaré alerta por si veo dos cajas de coles masticadoras chinas. ¡Ah! Muchas gracias. Le diré a Bernard que al final puede que sí reciba esas coles. Ahora debo irme. Gracias. Ahora debo irme. Estoy seguro de que Felcroft será mucho más... A ver... Misiones. Control de trolls. Vamos... Localizar en el mapa. Y así hacemos un viaje más corto. No sé qué tal me iría en un sitio como este. Vámonos. Supongo que eres el amigo de Alexandra. ¡Avada, filabra! Pobre gol. Descansa. Me siento mal por Alexandra, pero había que salvar la aldea de ese troll. No habrás tocado a mi troll. Ya está, Alexandra. Me he... ocupado de él. ¿Mi troll? ¿Qué? No sé qué decir. Gracias. De nada, hombre. Ojalá. Ojalá no hubiera tenido que acabar así. Ojalá no hubiera tenido que acabar así. Era imposible tratar de entrenarlo. No dejaba de intentar matarme. Vaya. Me alegro de que sigas con vida. Eres muy valiente. A tu servicio, hombre. La gente de la aldea ya ha acuñado un título para quien derrote a mi... Bueno, a ese troll. Era... no sé qué trolls. Susurra trolls. Sí. Eso es. Supongo que ahora el título es tuyo. Necesito un tiempo a solas. Pero te agradezco mucho lo que has hecho. Visión. Susurra trolls. Completada. Control de trolls. Fácil y sencillo. Para toda la familia.